bueno chicas chicos lo prometido es deuda ya después de haber dormido un rato porque no había dormido nada ya con fuerzas recuperadas pues voy a retomar el vídeo de el vídeo anterior lo voy a poner oculto porque porque no vale la pena que esté visible ya todas nos dimos cuenta lo que pasó borró mi cuenta nueva y seguimos tengo una ganadora es luceli y ahorita voy a hacer el sorteo de todas entonces vamos a empezar voy a agarrar mis letras porque si no lo veo ok aquí tengo mi celular bueno aquí tengo la url de del vídeo del vídeo del sorteo para que tome todas las los comentarios ya quite por supuesto lo que no debe estar entonces esos esos comentarios no van a entrar al sorteo van a ser los comentarios de todas las que son y todas las que están entonces vamos a copiar la url y nos vamos a las páginas de a la página del sorteo y voy a ingresar la url de aquí pegar y vamos a comenzar ahí voy a acercar un poquito aleje ok aquí puse la url del del vídeo del sorteo como les digo ya quité todos los comentarios de la persona que no debe estar y vamos a empezar aquí está cargando participantes 913 y vamos a empezar ahí está empezando ya mezclamos ya mezclamos y ok aquí están todos los comentarios los que sí deben de estar vamos a hacer el sorteo vamos a hacer el sorteo vamos a hacer el sorteo comenzar comenzar pues el ganador o la ganadora es Nali Gaspar y es una participante que viene a través de Mayita de la Torre así que felicidades a Nali Gaspar no sé si pues sí ha de ser ha de ser mujer pues ya tenemos otra otra ganadora y aquí está y aquí está aquí está Nali Gaspar la que ganó la que ganó y la suplente pues por si Nali o Nali Gaspar no contestará pues es otra persona pero por lo pronto la ganadora es la ganadora es Nali Gaspar ok chicas entonces aquí está ya resuelto el otro el otro el otro el otro sorteito entonces este video es súper cortito así así como como va el primer premio Luceli Flores y el segundo Nali Gaspar bueno aquí ya encontré el comentario de Nali Gaspar de hace una semana ella fue invitada por Mayita de la Torre así que Nali Gaspar este comunícate da señales de humo y nos vemos pronto es importante que estés que estés suscrita a los tres canales de mi amiguita Bye Bye y de mi amiga Mar Mar Nails entonces ya cuando ellas me 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 digan que si estás suscrita a sus canales pues ya ya confirmamos tú que tú eres la ganadora a este segundo premio entonces ahora sí nos vemos pronto Bye Bye